Dime que se fue para arriba, pero yo lo busco lo que tú dijiste, no escribo otra vez, yo lo busco, que ya yo sé buscarlo, espérate, aquí Te voy a mandar la niña para que me la arregle, ¡tala! Siempre y cuando, mi amor, tenga los cabellos desenredados, yo te la arreglo, si no, déjala ya, amores ¿Qué clase de peluquera eres tú? Una peluquera completa, formada y estudiada en Anacidi con 25 años de experiencia ¿Y tú? ¿Qué clase de madre eres que le de esos cabellos así desenredados a esa muchacha? Con esos cabellos con un olor rancio, a vaselina y capa y enredados Yo gasté, a mí, esos cabellos, a mí, me rompieron tres peines de palito y yo no te los cobré el otro día, y un peine grande, no, mi amor, ame el favor, ame el favor